Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal de hoy, miércoles. Aries, toda labor con arte, de promoción, radio y televisión estarán muy beneficiadas para ti, enemigos resentidos, competidores aumentan, porque tu luz brilla cada día más. Ríete mucho y envía bendiciones y mucho amor a todo aquel. Amigos y enemigos, que tu voz se oiga y que tu mensaje se respete. Desde hoy, el triunfo es tuyo. Este 2016, adelante, que tú puedes triunfar. Tus números de suerte son el 9, el 14 y el 7. Tauro, tu mundo sentimental se va a sacudir con seres extraños que te harán ver la vida de distinta manera. Si estás casada o unida a alguien, da una segunda oportunidad, habla de corazón a corazón, busca la verdad, todo se expande y todo sale a la luz. No podrás ocultar tus motivaciones, ni tener secretos. En el amor, vienen gratas sorpresas para ti en este 2016. Adelante, que tú puedes. Tus números de suerte son el 38, el 4 y el 27. Géminis, sales de un atolladero donde te sentías apresada. Ahora, podrás realizar tus sueños y lograr aparentes imposibles en el terreno sentimental y también profesional. Logras vencer retos y batallas. Te llega tu momento de prosperidad. Te impone por tus talentos y obtienes laureles donde antes fracasaste. El 2016, proponte que será tu año. Y tus números de suerte son el 15, el 39 y el 27. Cáncer, deja que la persona que te ame esté contigo por amor y no por obligación o deber. Cultiva la humildad. El que realmente vale no tiene que hacer alarde de lo que es. Sal de hábitos que te esclavizan y no te dejan disfrutar de la vida. Comprende que tus actos hablan más que tus palabras. Y en el amor llegarán sorpresas muy agradables para ti. Tus números de suerte son el 3, el 13 y el 27. Leo, tendrás tu impulsividad bajo control y no te dejarás deslumbrar por palabras bonitas ni caprichosas en el amor. Espera cambios y sucesos mayores. En tu sector habrán amigos. Harás una limpieza total de lo que dicen ser tus amigos. Y podrían ser tus peores amigos. Muchos, muchos se irán de tu lado y otros llegarán a darte la mano en este 2016. Tus números de suerte son el 37, el 27 y el 20. Virgo, sé más realista y no creas en falsas promesas. Estudia cuidadosamente toda oferta de trabajo o negocio que te hagan. Lo más extraño e impredecible puede ocurrir ahora en tu vida. Estarás muy susceptible a cometer locuras de amor en este 2016. Cuídate, cultiva el silencio. Hoy, cultiva la meditación. Cálmate. Y tus números de suerte son el 18, el 32 y el 56. Libra, no te sientes a esperar por nada ni nadie. Para hacer aquello que te dicta tu corazón, dirige tu propia orquesta. La espiritualidad adquirirá una enorme importancia para ti. Hoy, te sentirás protegida, amparada por fuerzas misteriosas. En el 2016, los ángeles se harán presente en tu diario vivir. Lucha por tu felicidad. Tú puedes. Y tus números de suerte son el 40, el 13 y el 27. Escorpión, encontrarás la sanación a viejos males. Experimentarás las consecuencias de tus actos. Y tus decisiones. Será recomendable que no te diluyas en mil actividades. Complaciendo a todo el mundo. Y agotando tus energías. Y te dedique más a ti. Y a lo que realmente te hace feliz en el amor. Cuídate mucho. Y tus números de suerte son el 7, el 50 y el 34. Sagitario, serás la representante del romance, de la diversión. Y lograrás ascender a nuevas cumbres. Te recuperas de todo lo negativo. Y te colocas en la cumbre. Muchos serán lo que queden sorprendidos de tu cambio. Capricornio, en el aspecto personal. Brillas y te destacas como toda una mega estrella en el amor. En este 2016, vienen sorpresas muy agradables para ti. Tus números de suerte son el 16, el 56 y el 26. Capricornio, libérate de dogmas, de leyes caducas. Ya que no tienen ninguna vigencia en el mundo actual. Ponte fuerte. Exige lo que tú mereces. Valórate. Hazte pagar cara. Vence el pesimismo. El delirio de la persecución. Y la tendencia a tenerte lástima a ti misma. Cultiva hoy tus emociones positivas. Y en el amor, busca a esa persona especial. En este 2016, deja la timidez. Llámalo. Tus números de suerte son el 12, el 49 y el 56. Acuario, tu mundo de la amistad se enriquece con seres de mucha luz que te van a ayudar y te van a orientar. Tu selección de socios y asociados será más acertada lo que te va a llevar a lograr el triunfo en todo lo que tú hagas. Especialmente en el amor. Este es tu año. El 2016. Ya pasó tu periodo de perder el tiempo. Junto a seres que no te dan importancia. Desde hoy, proponte ser feliz. Tus números de suerte son el 41, el 31 y el 61. Pisces, el tiempo estará de tu parte. Este 2016 se cierra para ti un capítulo de grandes enseñanzas. Y empieza un ciclo de éxitos y de mayor sabiduría. Tus pasiones se exaltan. Tus ambiciones aumentan. Tus intereses cambian. Y tu vida toma un nuevo color. Sabrás cómo armonizar tu vida en el amor. Con tu vida hogareña. Y tus números de suerte son el 11, el 31 y el 56. Tu horóscopo personal todos los días en YouTube. Sígueme, José Canalda. Suscríbete, pero compártelo con tus redes sociales. Hasta mañana, si Dios quiere.